Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 2 de Secret of Namira Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que... ¡Ay, mierda! No me acuerdo bien los controles En que me... Bueno, tenía que llegar No me acuerdo a la celda 05 No me acuerdo qué lugar que creo que era 05 Era para encontrar una llave Para poder estar en un área segura O sea, creo que era la biblioteca Me quedé acá donde... No supe cómo mierda Hacer el puto puzzle, ahora vamos a analizar Cómo hacerlo Ok, voy a correr esto para acá Tengo que ser... Putamente saben lo que hago Porque si no me voy a la mierda No sabría qué hacer Ok Vamos a correr esto para acá Bien Ya, acá llegué más lejos Acá llegué más lejos Ok Oh, he llegado más lejos Eso es bueno Eso es bueno No, no he llegado así Caca antes Ya, parece que acá la cagué Ya no sé dónde mierda ir No Ok Ok Creo que lo estoy haciendo No, no Ok Ahí creo que lo hice Bien Bien lo hice Tenía que haber guardado Me cago en la puta madre No guardé acá Ya, pero yo A, B, C y D Hoy mierda Dios Este tiene muy mala pinta ¿Cómo habrá muerto? No sé Tú dime Mierda Mierda Hijo de puta Y aparte me ponen Un monstruo de Guillermo del Toro No 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 le puedo hacer eso A mi corazoncito Vamos a intentarlo de nuevo Ya, ¿cómo era? ¿Cómo lo había hecho? Ya por acá Había movido este Y lo hice por acá Luego moví este Hacia acá Bien Lo estoy haciendo bien Luego moví este Acá donde pensé que le había cagado Pero realmente no Porque tenía que mover este de acá Luego moví este de acá Ya Y luego hice esto para acá Luego moví este para acá Este lo tiré para acá Ya Acá voy a guardar Para no volver a hacer el puto camino de mierda de nuevo Me pregunto si podré correr con este Con este personaje Aún tengo la duda si puedo correr con este personaje Voy a buscar si Si es que me muero de nuevo voy a hacer un corte Archivo 2 Y voy a buscar si realmente se puede correr con este personaje Porque por video con Z no corre Con X el menú X no corre Acá no corre A ver vamos a apretar todas las teclas Hasta que vea que corre el hijo de puta No, parece que no corre el hijo de puta Si me pueden poner en los comentarios si realmente corre el personaje o no Se lo agradece un montón Porque realmente no sé si corre Ya, no voy a ir a esta parte de acá A la mierda Aparte me llevan el pedazo de mi vida Pero que diablos No puedo mirar Le han sacado las tripas Ok Hay Como Hay No Pero que mierda tiene este lugar Pone módulo 02 De izquierda a derecha Celda ABCD Ok Otra persona Otro cadáver Que no va a estar con puto screamer de nuevo Porque si no Mierda Hijo de puta Hijo de puta No Pero que Módulo 01 Ya tengo que llegar el 05 O sea para atrás Pero obviamente si No voy a poder llegar Si voy para allá Hay una nota Noche del 29 de octubre Los presos se han escapado No sabemos aún como lo han conseguido salir Habrá como unos 30 Y llevan sueltos varias horas Están por toda la cárcel Han acabado con la vida de varios guardias No sabemos dónde están ahora Nuestras vidas están en peligro Hasta ahora sólo hemos encontrado 3 muertos Y somos aquí 5 guardias armados Trataremos de dar la alerta a toda la prisión Ok Hemos conseguido capturar a 2 presos Pero los restos siguen por ahí Hemos cerrado de nuevo Eh Ok Eh Las celdas abiertas Y bloquearon las celdas que contienen aún presos No sabemos nada de los otros bloques Estamos aislados Y la cuenta de baja Ya llega a la de escena Ok Mierda Y la situación se vuelve incontrolable Usaremos como salida a la puerta secreta Que está cerca de esta escalera Voy a correr un poco el micrófono Porque está un poquito muy cerca de mi cara De mi cara Las criaturas sólo quieren matar y vengarse Obviamente No pasaremos de esta noche Ok Capitán Tran ¿Quién es el Capitán Tran? ¿Capitán Tran? Tran Ah no El Capitán Tran creo que era el Lo vamos a investigar acá ¿Cómo que no me salga algo? Aquí hay una llave No Todavía no Todavía no No vamos a recoger nada Hasta que yo vea que es putamente seguro Toda esta área de mierda Qué pesadilla Ok Aparte pegan unos gritos Te veo nada especial ¿Pegan unos gritos? ¿Pero hijos de puta? Ok No hay nada Una nota Aquí guardaríamos muchos trapos Tratos reactivos Que no son nada útiles Ok Puedo investigar bien Ya para algo necesitaré la La llave de mierda Ya puedo pasar por acá ¿Cómo puedo guardar? ¿Abrir módulo? No ninguno No ninguno ¡No! Yo no quise abrir nada Ok Bien 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 Ya Hay una nota La puerta del sótano está casi rota Debido a los golpes de la criatura El mecanismo ya no funciona Hay que abrirla manualmente Con esta llave ¿Y la verdad? Ya tengo que tener mucho cuidado Porque creo que había una Una mierda que no tenía que abrir Ya tengo una llave No sé para qué me servirá Ya ¿Cuál módulo debería abrir? Lo bueno que no hay Ningún abierto hasta ahora Vamos a abrir el Sería el módulo 2A Vamos a abrir el módulo 2A Le tengo confianza El módulo 2A ¿Esa tendrá que tener monstruos? Está bloqueada No se puede abrir Ok A ver A ver Vamos a analizarlo bien De izquierda a derecha A, B, C, D Ok Va a aparecer una mierda Va a aparecer una mierda Va a aparecer una mierda Acá hay algo Ya Entonces sería el módulo A Abramos el módulo A A ver Módulo 1 C Es el que voy a abrir A, de izquierda a derecha Sí, sí De izquierda a derecha Ya El módulo C A, C Ya Bien, bien Entonces ahora podré guardar Y eso es bueno Porque Así No me va a pasar nada malo y feo Ok, guardamos Es un cuaderno de ejito Que sí Quiero guardar la puta partida Uy, mierda Sí, por fin Este juego tiene varios Screamers Eso no es bueno Ya vamos de nuevo Vamos a leer La nota que hay acá ¿Cuál módulo es este? A ver, leemos Módulo 0, 2 De izquierda a derecha A, B y C Ya Quiero abrir el módulo 2A Voy a ver si puedo hacerlo de nuevo Si no Voy a tener que dejarlo ahí Luego la puta masacre en este lugar Ah, no, no puedo O sea El sujeto que está muerto ahí Era un monstruo Creo yo Así que no voy a poder hacerlo Cosa de la vida Estoy grabando esto Bueno, no tan tarde Bueno, entre comillas Son las dos y media De la noche Lo cual es que si no lo grabo ahora No lo grabo nunca Y siempre termino grabándolo Y después subiéndolo muy tarde Así que preferí Subirlo ahora O sea, grabarlo ahora Acá podría abrir No voy a bajar Por ahí de nuevo A la mierda Podría abrir El módulo 13 Es el que podría abrir Vamos a abrirlo No Ok, el 13 Módulo 13 Porque hay algo ahí Donde están la parte de los módulos La puta madre Me pica el ojo Ok, ahora sí Vamos a abrir el módulo El sistema de este módulo Es único si se abre Abrías todas las celdas De su fila Sí, vamos Nunca se sabe Cuando algo malo puede ocurrir Total, ya guardé Así que si pasa algo A la mierda A la mierda Ya se supone que dejé la puta mierda Acá Porque se abrieron Todos los módulos Pero no importa No importa Vamos a obviar El hijo de puta Ya, no tenía que No tenía que Eso es lo que tenía que hacer No hablar con el hijo de puta Pone el módulo 04 De izquierda a derecha A, B, C Oh No, pero Miren esta mierda Esto es la cabrona Me supone que tengo ya El módulo 05 O sea, estoy cerca Está cerrada Esta celdra no se usa Para guardar presos Aquí guardamos armas Y copias de llave Para una posible emergencia Repito No alojar presos Ok O sea, ¿cómo lo hago para? Tiene que haber guardado No guardé Vamos a obviar Hijo de puta Ya, voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Porque no quiero volver A pasar esta mierda En este juego tengo que ir Putamente tranquilo Sin tener que hacer algo tan Tan complicado Porque si no me voy a la mierda Y te puedo ir Y esa la mierda De este juego Realmente Realmente feo Ok, nada No hay nada Me pica la puta garganta Ok, ok Tengo que tener mucho cuidado acá Uy, uy Ya ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, voy a esperar Un momentito Ahora sí No A ver, voy a hacer que salga El hijo de puta No, no No quiere salir Ahora sí Coge la llave Sí Ya tengo la llave De no sé qué Que va a no sé qué Ya Voy a ver Qué objeto me conseguí No, no Puedo ver los objetos Yo creo que yo Sí podía ver los objetos Pero no acuerdo cómo Mierda No No Dime que no Dime que guardé Dime que guardé En esta parte justo Dime que justo guardé En esta parte Por favor Por favor Te lo pides a ver Ya, parece que sí Ok, vamos a intentarlo de nuevo Ya Esta es una llave Que no sé Para qué mierda es Pero me servirá Para algo Vamos a tomarla de nuevo La tomé La tomé, ¿verdad? Sí Uy Ya Y ahora sí Me voy acá A guardar Bien Ya tengo la llave Seguramente para la parte De Del módulo 4 Pero voy a guardar primero Ok Para acá Sí, quiero guardar la partida Bien Ya Eso es bueno Ya guardé la partida Vamos a probar Si es la llave Para el módulo 4 Si no Me devuelvo Y tendría que ser Para una de esas puertas Que está en el último módulo No, el pobre Que lesionas al sujeto O sea Lo crucificaron Y aparte Lo atacaron los ojos Uy Uy Bien Ya Y acá Ya Y acá Allá me encaja Bien Puedo que soy Cabro Para este juego Ok Vamos a hacer Hay una llave Coger, sí Hay una nota Esta llave Abre la puerta principal En el En el hall Ok A la biblioteca Bien Esta es la llave Que buscaba Con ella ya podré Pasar a la biblioteca Ahora Hay que salir de aquí Bien Ya vámonos a la mierda Y después todas las puertas Se abren Capacito Mierda Ya Esto se puso cabrón Cabrón En todo sentido Algo malo va a pasar Uy Lo presiento En el corazoncito Lo presiento En el alma Y eso no es bueno Para mí Este es Este es el juego Que más me da sustos Ahora De los tres juegos Que estamos jugando Es el que más Tira sustos Porque mi CD Es un juego Más de investigación O sea De exploración Ya Tengo la llave Para la puerta principal Ya guardé Que Mierda Mucho trabajo De puta Ya Puedo abrir esto Aún no lo quiero abrir Voy a analizar Primero que todo Me pica el ojito Con un portal La puerta no se abrirá Ok La puerta no se va a abrir Ah Voy a tener la palanca Que está acá Eso no hizo nada Ok Y eso no es bueno ¿Verdad? Oh bien Ah Ok Ya o sea Ya sé Para qué sirve Esta mierda Ya voy a guardar Por No por última vez No creo Voy a guardar de nuevo Porque ya sé Por qué me sirve Para esto Seguramente Me van a perseguir O algo Yo voy a tener que Usar esa palanquita Para poder cerrar la puerta De nuevo Si quiero guardar la partida ¿Guardé? Voy a ver si guardé Si, si, si guardé Ok Pónganos por acá Este juego tiene unos puzzles Bastante Algunos se supone Por lo que leí En la Bueno En el post Que hizo El creador del juego Tiene puzzles Bastante difícil La verdad Así que tenés cuidado Hay que tener mucho cuidado Bien Ya Llega el sótano Y se supone Que en el sótano Está el monstruo Más hijo de puta ¿Qué es este lugar? Está el monstruo Más hijo de puta De todos Y lo estoy escuchando ahora Arranca, arranca Arranca Por tu vida Hijo de puta Arranca por tu vida No ¿Es que no se le puede ganar Esta mierda? No No puede pasar esta mierda En serio O sea Mierda El puto monstruo Tiene un ojito Y era como un ciclo Un ciclo Hijo de puta No ¿Qué mierda Con esta cárcel? No En serio ¿Qué mierda Con esta cárcel? Ya Vamos a investigar Bien acá No veo nada Especial Lo menos es que Si activo la palanca No me deja salir De acá Y eso es malo Ok ¿Qué pasa Si Voy a intentar algo Ok What Ah la mierda Se cierra de nuevo Voy a tirar la palanca Ya Vamos a chetarlo otra vez Sé que el monstruo Está ahí El hijo de puta Uy ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No 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 puedo hacer esta mierda En serio No puedo hacerla No voy a ¿Es imposible pasar esta mierda? ¿Cómo lo hago? Tiene que haber una manera Porque esta puerta No es para esto Tiene que haber una manera Que yo pueda ocupar Para Yo poder Volver Porque supone que las cajas No van a dejar volver A ver Voy a intentarlo de nuevo Voy a irme por el otro lado Ahora No Que este monstruo No sé que mierda De ese monstruo Pero era algo feo Y malo Ya ¿Cómo lo hago? Eh Para Volver Ok Ya Llegué a la parte de acá No puedo cruzar acá Acá sí Bien Bien Lo hice fácil Voy a guardar acá Vamos a guardar Seguramente Es para la llave de esto ¿Quiero guardar la partida? Eh Sí La puerta está cerrada No No me sirve esta mierda ¿Cómo lo hago entonces? Ya Esto ya lo leí Podría A ver Vamos a Apagar Hay una manera De apagar las luces Acá Era acá Ah no La puedo apagar ya Hijo de puta Ya Vamos a intentar hacer algo Uy 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 Hay uno muerto Ah no Era Era uno Ya me acordaba del cadáver Listo ¿Y ahora Cómo mierda lo hago? Pues no puedo volver ¿Cómo lo hago? No puedo volver Se supone que Debería poder volver No 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 hay Acá me pillo Juego de mierda No sé qué mierda hacer Uy Uy Ok No No Mira Vamos a dejar abierto esto Puede que esto Sirva para Para algo Voy a dejar abierto Por si acaso Voy a abrir el cadáver de acá Puede que Me encuentre con algo Importantísimo No 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 Uy Pero no sé qué hacer ahora Ya vamos a devolvernos Ok Ok Para acá A ver Tengo esto Para acá No pude Ok Y Vamos a tirar ¿Dónde voy ahora? No Me equivoqué Hoy me equivoqué Muy Muy No Voy a tener que volver a A salir A ver Pero puedo Vale Voy a poner salir Ir al título Ok Voy a poner de nuevo esto Porque hice mal el puzzle De las cajas Ahora ¿Cómo lo había hecho la primera vez? No me acuerdo Ya voy por acá Directamente Ah Acá Acá Listo Ya ¿Cómo lo hago entonces? Puede que haya algo acá Para que me falte por hacer Y no me di cuenta A ver No Tengo la llave Que no sé para qué mierda sirve Me encontré otra llave Que es la del Salón principal Acá hay algo No Tampoco Puedo hacer nada acá Mierda Algo me está tirando Rayitos Que no sé qué mierda sea Ya no puedo pasar por acá Ya no puedo pasar por acá Uy Algo 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 me está atacando ¿Y no puedo pescar un arma Para defenderme? Uh Porque puedo buckear el juego ¿Ya qué mierda podría hacer ahora? ¿Qué mierda podría hacer ahora? Podría ir acá Pero supone que Hay monstruos acá Así que no me deja ir Acá tengo el método de guardado Tengo lo de acá Podría abrir El 1 A Ah pero creo que no me deja abrir ningún A A ver voy a entenderlo de nuevo Ah aquí me dejó abrir la celda A Bien Alguien no me dejaba así Ya y Para algo me servirá abrir esa celda de mierda Voy a arrascarme el ojo Mientras Mientras lo pienso Mientras lo pienso Ya no sé qué me está faltando por hacer Voy a guardar Porque la última habitación que me quedaría Sería esta Pero me dice que hay un monstruo O sea no puedo ocuparla No se quedo con la duda Con esto Ya que podría ser Hay algo acá Aquí parece que hay algo Justamente vi que había algo extraño Una hendidura Pero nada más Ah ok Una mierda ¿Cómo lo hago entonces? La cerrada Ah bien Se puede intentar abrir Bien 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 Encontré una puerta secreta Esta mierda Y yo me devolví como 5 veces Cosa de la vida no Cosas de la vida Solamente me pasa a mí Ok Vamos a intentar abrir Por la puerta secreta Donde seguramente habrá monstruos Y Gusanitos Muchos gusanitos Ok Vamos a ver lo último Ya que Lamentablemente me moré con eso Del Del puto puzzle de ahora Y lo dejaríamos hasta acá Voy a dejarlo Voy a ver si encuentro Un punto de guardar automático A ver si puedo Abrir esta puerta No se abre del todo Empujar sí Mierda Uy Menos mal Que se reí Joder puta Ok 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 ¿Y dónde estoy? Ya no sé lo que hice Pero voy a guardar Sí, quiero guardar la partida Ya, algo hice Algo hice que me fue bien Parece que solo se puede abrir De otro lado Ok, parece que no lo registré Muy bien esta parte O el monstruo de mierda Bueno, pero yo soy de la puta Nada Ah, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Listo, ya sé dónde estoy Vamos a guardar Bien Vamos a analizar toda esta área Hay que ir a nota Con ese trabajo Es difícil Los turnos Los jefes La comida La seguridad Por no hablar de los presos ¿Quiénes son esos presos? ¿De dónde vienen? En fin El otro día Estando de guardia En el puente Fui como trasladaban a un preso Tenía una manta por encima Algo usar el puente La manta se cayó Y pude ver Al preso No sé cómo explicarlo Pero No tenía carne Era invisible Lo cierto Es que no voy a dejar De hacer mi trabajo Este invierno Va a ser muy duro Mierda Que ahora pues Acá Esta cárcel Esta cárcel se quedó mala Ok, eso ya lo leí Mierda Porque apreté de nuevo O sea, ya está Un hombre invisible En esta cárcel de mierda Eso no es bueno Ok, y acá ¿Qué pasa si leo esto? Ah, ok Era la nota O sea, si yo veía Para arriba o para abajo Leía la misma nota Ok ¿Algo más? No, no Muy bien Ya, seguramente Tengo que mover la pala Enquita Que hay acá Voy a guardar Este me parece Un monstruo de mierda Voy a destruir Medio prender la tierra Aparece el monstruo ¡Aaah! ¡No! Pero que mierda Hice, que mierda Hice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, me fui a la mierda! ¡Me fui a la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo creer! Ok No, hombre Un monstruo de mierda Voy a entrarlo la última vez Había abierto, ¿no? Ah, sí, sí Ya, ya sé lo que tengo que hacer acá Vamos a hacerlo lo más rápido posible Ok Aquí viene Viene por mí Ah, creo que lo hice mal Lo contemos Ah, no Creo que lo hice bien Ahora puedo volver a pasar Ok Ya se supone que escapó El monstruo de mierda Y eso es bueno, ¿no? Porque ahora yo voy a poder volver Y ir al lugar donde él no podía O sea, donde no podía ir porque estaba él Pero lo malo Es que estos monstruitos hijos de puta No me dejan pasar Uy ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok, vamos a intentar la última vez Si no, lo voy a tener que dejar hasta acá Ya, ya sé cómo escapar del monstruo Hijo de puta Ya, acá Bien Se supone que es el monstruo más cabrón de todos Bien Ya, tendría que bajar de nuevo Directamente Bien, bajamos Bien Y ok 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 Si no voy a acabar Después voy a quedar con la puta duda Y no quiero que quede con la duda Quiero saber ¿Qué mierda pasa? Uy, uy No, no Bien No, pero está cerrada la puta puerta de mierda ¿Cómo lo hago entonces si está cerrada? ¿No puedo ir acá entonces? ¿No tenía que ir acá? Este juego me está sacando canas verdes Porque parece que no tenía que ir acá Se me va a aparecer un monstruo de mierda Ya, vamos 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 a investigar No No Uy Ok, ¿cómo lo hago entonces? No, pero que No entiendo que tengo que hacer Porque se supone que está el monstruo acá Pero qué mierda tendría que hacer Porque si voy por el otro lado No me deja hacer nada No, pero es que Estoy leyendo una mierda Que no quería leer Voy a moverme una puta ahora Ok, el Capitán Tran Todos quieren al Capitán Tran Parece que era un buen Capitán O un mal Capitán No sé muy bien Porque todos hablan del Capitán Tran Ok Vamos a intentarlo de nuevo Ok ¿Qué debería hacer acá? Ahí viene el monstruito Pero, ¿cómo? Ah, ya sé lo que tengo que hacer No se me ocurre hacerlo antes Ya sé lo que tenía que hacer ¡Mierda, mierda! No, no me vacía No vacía esta mierda Yo sabía lo que tenía que hacer Pero se me olvidó hacerlo Ya, lo voy a dejar hasta acá Porque Mucho susto ya Es mucho para mi pequeño cuerpo Muy bien Esto fue la parte 2 de Secret of Namira Encontramos al monstruo Más cabrón del Más cabrón del puto juego O sea Está el monstruo O sea, está Nemesis Que sería el El hostigador más grande Del planeta Tierra Y luego sigue él Luego ahí más bajito está él O sea Hostigador Pero a morir Eso que Nemesis era cabrón Así que vamos a intentar escapar Creo que ese es lo que tenía que hacer En la parte donde yo tenía que escapar En vez de bajar Yo tenía que accionar la palanca Y luego irme para arriba Y ahí yo creo que Lograba hacer algo Pero nunca se me ocurrió La puta mente Cosa de la vida, ¿no? Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no estás suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Para que se dan todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno, eso ha sido todo Mañana sería la parte 2 De miserere Dere 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 Que esta vez voy a usar la guía Porque Este juego realmente va a ser muy complicado Pasarlo sin guía Así que voy a tener que ocuparla Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Vale Si Un monstruo hijo de puta Que No, no No puede ser un monstruo así No, no